Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. Por ello, nos hemos acercado a la Casa de la Juventud, que lo celebra con una ruta senderista. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. La Casa de la Juventud de Ceuta lo ha celebrado con una ruta senderista, para poder mantener las instancias de seguridad y disfrutar del aire libre. En este día, lo único que todas las autonomías intentan es darle visibilidad al colectivo, haciendo una actividad que creemos que a ellos les puede gustar. Pensando en la situación que estamos con el COVID-19, se pensó que una marcha senderista al aire libre podía ser algo que podía gustar a los chicos jóvenes y la hemos dividido en dos días, ayer, día 11 y hoy, que es el Día Internacional. La marcha al aire libre dura aproximadamente una hora y media. Salió de la Plaza de la Constitución a las nueve horas con 30 participantes, que recorrieron la ciudad desde Bensud para conocer la historia de Ceuta. Nos hemos apuntado para conocer mejor esta ruta y conocer mejor la ciudad como era antiguamente y todos los aspectos. Bueno, como ha dicho mi compañero, somos corresponsales juveniles. Esta actividad salió por iniciativa de la Casa de la Juventud, por el Día Internacional de la Juventud, que ha sido hoy. Y conocer un poco más nuestra ciudad de Ceuta, su patrimonio y su historia, como nos está contando Gaby. Los más jóvenes disfrutaron de la ruta y de la experiencia de conocer más sobre su ciudad. Sí, de momento está pareciendo muy interesante y a mí me entretiene, me interesa saber lo que era mi ciudad antes.